El auditorio del conventual San Agustín ha acogido esta semana la celebración de las primeras jornadas de sensibilización empresarial sobre la accesibilidad en el sector turístico, organizadas por el Ayuntamiento junto con la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura, APAMEX, y con la colaboración de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. La alcaldesa Virginia Borrallo y el presidente de APAMEX, Jesús Gumiel, presidieron la inauguración de este encuentro junto con el técnico de la citada consejería, Juan Carlos Barrado. Lo que pretendemos con esta jornada es ser un poco más comprensible con todas las personas que tienen dificultades de movilidad y ya el año pasado tuvimos una acción puntual, porque fue una acción puntual, sabemos que hay todavía muchísimas barreras y muchísimos trámites que tenemos que superar, sobre todo aquí en nuestro pueblo, y tuvimos una acción puntual, como os digo, que fue el tema de esas plataformas que se pusieron en Semana Santa y eran para personas con movilidad reducida. Yo me encontré con Jesús y estuve hablando con él, comentándole esa iniciativa que habíamos tomado y él me decía que habíamos sido pioneros aquí en Extremadura con el tema de estas plataformas y la intención era que todos los ayuntamientos se hicieran eco de esta iniciativa que hemos tenido aquí en Jerez de los Caballeros y que de alguna manera pudieran copiar esa buena iniciativa que se ha tenido aquí. Este año volvemos a retomarla, volvemos a poner esas plataformas en la Semana Santa para que todo el mundo con movilidad reducida o que tenga algún tipo de problema pueda ver nuestras procesiones, que tanto nos gustan a todos en este pueblo, pues puedan verlo de manera un poco más cómoda, porque sabemos que aquí venimos todos corriendo a situarnos en el mejor sitio para tener una visión preferente. El lugar que otra vez se ha elegido este año ha sido la plaza de España, puesto que por allí pasan todas nuestras procesiones. La intención de este ayuntamiento y de esta corporación es ir adaptando sobre todo los edificios municipales. Si habéis pasado por el ayuntamiento, últimamente sabéis que estamos montando el ascensor, porque para empezar tenemos que empezar nosotros, dando ejemplo, por supuesto, y nuestro ayuntamiento era bastante inaccesible para cualquier persona que llegara en silla de ruedas o que tuviera un problema, que viniera con muletas, porque nuestras escaleras hasta subir a los despachos de arriba, pues son bastante complicadas. Yo misma cuando tenía que atender a alguien mayor me bajaba a la de abajo, sacaba a alguien de un despacho que tampoco entiendo no era la forma, pero bueno, así lo hemos ido solventando hasta que ya por fin pues nuestro ascensor esté terminado. Es la intención de seguir adaptando todos los edificios municipales y ya estaba hablando también con la iglesia en este caso, porque también sabéis que bueno, nuestras iglesias son muy bonitas, son maravillosas, pero también tienen un problema de accesibilidad porque todas ellas tienen una serie de escalones para acceder a ellas. Ya estoy en conversaciones con los párrocos para que desde el ayuntamiento también podamos hacer esas plataformas que permita el acceso a todos nuestros templos. Decir que este formato de jornada estamos llevando las diversas localidades de la provincia con el apoyo también de Diputación, con quien tenemos una estrecha relación desde hace muchos años, pero era obligado venir a Jerez de los Caballeros lo antes posible por un doble motivo. Primero porque la respuesta municipal ha sido importante, pero también porque hay espacios aquí que son referencia en materia de accesibilidad, como es por ejemplo Hacienda Arroyo La Plata, La Bazana, que además es premio OTAES y que es uno de los establecimientos más accesibles de Europa. Ha conseguido premios internacionales porque incluso puede una persona trabajar en ese establecimiento en cualquier ámbito, en cualquier dependencia, teniendo incluso una movilidad reducida importante. Aparte de eso también pues hay otros establecimientos que salen en la guía, en la guía de turismo accesible de Extremadura que hemos hecho hace poco por encargo de la Junta y por ello pues aparte de estar aquí hoy por estos motivos también queremos acercaros las diversas actuaciones que desde la OTAES que la financia la Junta de Extremadura se han llevado a cabo en recintos históricos, recintos patrimoniales, en los que a veces es complicado, pero la OTAES que lleva años en este tema con profesionales muy expertos ha dado soluciones. También muy importante lo que ha dicho la alcaldesa de esa iniciativa que tuvieron el pasado año y que continúan para la Semana Santa, pero también algo que ha dicho ahora y que no lo sabíamos y es que ya se está moviendo para que aquellos edificios que no son de titularidad municipal pues también se provoque que lleven a cabo actuaciones. Ahí también nos vas a tener a tu lado esos párrocos que tengan interés pues nosotros también con toda la humildad posible nos ofrecemos para dar soluciones junto con el Ayuntamiento para que resuelvan esos problemas de la entrada que a veces pues parece complicado pero soluciones hay y algunas de ellas incluso se van a ver en las imágenes. Animaros a que en la medida de vuestras posibilidades en el ámbito de la vivienda, de cualquier actuación en la que intervengáis, pues el mensaje de la accesibilidad lo llevéis presente porque todos necesitamos accesibilidad y deciros que estamos a vuestra disposición. Nuestra consejería adquirió la competencia en materia de accesibilidad el año pasado y la verdad es que ha sido un acierto el combinar las políticas sociales que le son propias con la accesibilidad que estaba fundamentalmente en materia de edificación y urbanización. Desde que se fundó, desde que se creó la OTAEX por iniciativa y por el trabajo de PAMEX, Jesús ha sido el que ha ido impulsando esto día a día. Allá por el 2008 desde la Junta de Extremadura se ha aportado financiación porque se ha visto la necesidad de disponer de una oficina especializada en la accesibilidad. La accesibilidad no es como en un principio se orientó únicamente a suprimir barreras arquitectónicas. Es un primer paso, es importante y fundamental llegar a todos los espacios, pero engloba el poder acceder a todos los servicios y a todos los derechos. Las jornadas tuvieron como objetivo la difusión de los servicios de asesoramiento gratuito que la citada Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura viene ofreciendo a particulares, empresas e instituciones desde su creación en 2008. Su directora, Asunción Muñoz, se refirió al rico patrimonio de Jerez y al interés de hacerlo accesible. Habló también del proyecto del complejo hotelero Hacienda Arroyo La Plata en La Bazana como ejemplo motivador de accesibilidad y también de la iniciativa del Ayuntamiento para la instalación de sendas plataformas en la Plaza de España con el fin de que personas con movilidad reducida puedan contemplar los desfiles profesionales en las mejores condiciones durante la Semana Santa. Podemos traer a los turistas pero si no podemos entrar en los espacios y no los hacemos accesibles pues difícilmente también es verdad que la orografía de Jerez no nos acompaña pero siempre se puede hacer algo, pequeñas cosas. A la hora de hablar de accesibilidad tendríamos que empezar a lo mejor pasito a paso, empezar a lo mejor con la accesibilidad arquitectónica que es la más evidente, crear una rampa y tal, pero siempre se pueden hacer otras cosas como instalación de bucles de inducción magnética para las personas con discapacidad auditiva. El campo de la accesibilidad es muy amplio y siempre podemos mejorar y hacer un punto más accesible para todas las personas que lo necesitan. Hacienda Arroyo La Plata nosotros la llevamos allá donde vamos. Ellos cuando pusieron en marcha su iniciativa lo primero que hicieron sobre el proyecto fue ponerse en contacto con la oficina y nos dijeron no queremos que haya una o dos habitaciones adaptadas, queremos que nuestras instalaciones completamente sean accesibles. Para nosotros llevar precisamente una de las buenas prácticas que hoy voy a mostrar aquí son las instalaciones de Hacienda Arroyo La Plata. Hemos realizado también desde APAMES una guía de turismo accesible y la vamos a mostrar aquí. Traemos lo que son las instalaciones de la comarca Sierra Suroeste y evidentemente el primero que aparece como totalmente accesible es Hacienda Arroyo La Plata. ¿Queda mucho camino por recorrer? Sí, queda mucho, pero sí que es verdad que con iniciativas como estas a las que nosotros podemos traer y mostrar con una buena práctica es verdad que hace que el resto de los hosteleros y las personas que nos escuchan se vayan motivando y vayan haciendo paso a paso. No podemos pretender a lo mejor que sea desde el origen como hicieron estos hermanos que dijeron nosotros sobre proyectos que es realmente cuando se debe hacer y es cuando no tiene ningún coste. ¿Te cuesta lo mismo hacer algo accesible que no cuando tú lo haces sobre diseño? No podemos pretender a lo mejor eso, pero sí que los empresarios se vayan concienciando y van haciendo pequeñas frá oppures. Gracias.